Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida. Y yo puedo dejar de sentirme otra vez, mientras tenga llovirá. Porque la fe es el poder que rebosa en mi corazón. Y con él me haces, ven, que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. De grande precio pagaste en esa cruz. Por mí un día, con tu sangre lavaste, con tus ganas juraste, miseria. ¿Cómo puedes pensar que quieres soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir. Es por eso que te quiero decir. Ahora en mi vida. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza. Paz y seguridad, que no podía nada. No es donde conocías. Ya me encuentro. Llegaste tú. Me cubriste en tu mato de amor. Me compraste, Señor, con la sangre que hoy lavas mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz. Por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas juraste, miseria. Por mí un día. ¿Cómo puedes pensar que quieres soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir. Es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida.